Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videíto. Yo ya no les enseñé las compritas que hicimos ese día. La verdad ya llegamos bien tarde, llegamos como 9 y media, casi las 10. Ya lo que queríamos era cenar y dormirnos y hasta ahí. Yo este año no les iba a comprar mochilas a mis hijos, pero mi esposo dijo sí. Yo no les iba a comprar porque pues ellos todavía tienen pues en muy buen estado las mochilas del año pasado. De hecho Fernanda tiene hasta dos mochilas, pero mi esposo dijo que sí, más que nada porque en el trabajo a él le dan facilidades para obtener la mochila. Entonces él es que estuvo comprando la mochila. El precio exacto no lo sé porque como les digo, él se las compró. No recuerdo muy bien los precios, pero varían entre 200 y 300 pesos cada mochila, por lo que él me comentó. Y a Alexander le estuvo comprando esta mochila color vino. Bueno, esta mochila trae varios compartimientos, trae uno aquí, trae uno aquí, trae uno acá arriba, trae otro acá, otra. Ahora sí que trae para varias cosas. Trae otra acá y trae otra acá, que es la más grande donde van las libretas. Y trae acá para poner papeles, me imagino, papeles, documentos, no lo sé. Y pues estoy para la botella de agua. Esta mochila también lo que trae es la combinación, es una mochila con combinación. ¿A qué me refiero? Que se meten estas cosas aquí, estos cierres aquí, y se le pone una combinación y se cierra. Y para abrirla, pues se le pone la combinación, para que no la puedan abrir. Entonces, esta fue la mochila de Alexander. Está bastante resistente, bastante, este, ahora sí que bastante resistente para lo que cargan. Y las asas son acolchonadas, o sea, está, está bien. Creo que les digo yo que el precio fue, creo que de 200 pesos, la verdad no recuerdo si 200 o 250. Pero en ese precio anda. Entonces, está muy bien esta mochila. De Erika es igual, de Erika es, pero en color negro. Es lo mismo, pero negro. De igual manera, trae sus compartimientos, trae aquí adentro. Y de igual, trae para candado. Que ella ya lo puso, ella ya puso lo del candado. Ya no se puede abrir. Entonces, esta, ahora sí que está muy bien la mochila. Les digo, es como 200, 250, más o menos. La de Fernanda, pues ya saben que ella todavía es niña. Ella quiso una de princesas. Esta mochila prende, son de las que prenden. Ay, creo que sí se ve. Y pues de igual manera, trae para poner aquí sus botellas de agua o material o así. Y este trae un compartimiento aquí adentro. Ya viene amplia. Trae otro. Trae otro. Y trae otro aquí adentro. También esta trae su lapicera. Que diga, su lonchera. Trae su lonchera, esta misma. De esta misma, también trae un compartimiento acá adentro. No les enseñé. Para guardar, no sé, papeles o no sé qué. Y adentro, este, también trae lo que es su lapicera. Estas no prenden. La lonchera es térmica. Es térmica la lonchera. Viene amplia. Eso es lo que me gustó. Que tuviera una lonchera de asa. Porque ya ven que Fernanda me perdió la lonchera. Antes de salir de la escuela. Entonces, pues Fernanda ya tiene dos loncheras. La que yo le compré y la que trae la mochila. Entonces, está muy bien. Y de igual manera, trae su lapicera. De igual de las princesas. Y esta solo es de un solo compartimiento. Bueno, de un solo capacidad. Pero pues igual viene muy amplia. Estas son las mochilas que les estuvimos comprando. También le compramos una a mi ahijado. Pero ya se la entregamos. Esta fue de Sonic. De igual de tres piezas. Este, pero ya se las dimos a... A mi ahijado. Esta ya llegó a sus manos. Entonces ya. Este. Estas fueron las mochilas que él les estuvo comprando. Y en el Toe Center. Bueno, ahí los zapatos. Pues esta Melanie escogió estos zapatos. Zapatos de Charol. Estos los estuvimos comprando en Salvaje Tentación. A mi me gusta comprar mucho ahí. Porque el zapato. Aparte de que es este. Un poco más económico. Luego hay ofertas. Y. Pues duran. Si duran mucho los zapatos. Porque el año pasado. Si fue el año pasado. O antepasado. Ahí le compramos unos zapatos. Igual a esta Erika. De esto. Y todavía los tiene. Entonces. Están muy muy bien. Los zapatos. Yo estos mismos zapatos. Los cheque. En otra zapatería. Y estaban en. 489. Y ahí en. Lo que es Salvaje Tentación. Tuvieron un costo de. Un costo de 324. Este. Les digo que en otras zapaterías. Yo lo vi en 489. 84. O algo así. Y aquí me costaron 324. Y les digo. Son de Charol. De Agujeta. Así los que hizo Fernanda. Fernanda ya es del número 21. Yo me quedé que era del 20. Ya es del del 21. Y estos. Bueno. Son de la marca Durandi. Durandi. Algo así. Y para Alexander. Les tuvimos. Bueno. Él escogió estos. Estos zapatos. Porque a él. Esto de aquí. Es lo que le molesta. A él le gustan los zapatos. Anchos. Entonces. Para él cuesta más trabajo. Este. Pues encontrar zapatos. Entonces. Él escogió estos. Mi esposo dice que les va a pintar. Nada más la raya blanca. Porque en sí. Variedad para zapatos. Para niño. No había tantos. Y estos tuvieron un costo de 399. Nada más se les estuvieron comprando zapatos a ellos. ¿Por qué? Pues Ericka dijo que ella ya. Que todavía tiene los suyos. Entonces ella quiere. Pues tenis. Que se le van a comprar. Este viernes. De igual manera. Cuando yo fui a escribir a Ericka y Alexander. Nos estuvieron dando mochilas con libretas. Las libretas son como estas. Vienen de cuadro grande. De cuadro chico. Y vienen de raya. Tienen 3 en una mochila. Y 3 y 5 en otra. Entonces. Libretas como tal. Pues ya. Ya tengo algunas. Y también nos estuvieron dando. Es que yo ya guardé todo. En la caja de las llaves. Yo ya guardé todo lo que. Lo que tenía yo destinado. Bueno. Lo que tengo destinado. Para lo que son las compras. Y ahí nos estuvieron dando. Colores también. Colores del Estado de México. Estos son los que ocupa Fernanda. Porque yo a Ericka y Alexander aparte. Les compro colores. Cuando les hace falta. Y colores mapita. Entonces. Esto es lo que nos estuvieron dando. De igual forma. Nos dieron. Prit. Prit. Y nos dieron. Este. Lápices. Lápices y plumas. Esto nos estuvieron dando. Lápices y plumas. Y nos dieron. Lo que son reglas. Entonces. En ese aspecto. Pues yo ya tengo. Yo por otro lado. Les estuve comprando gomas. Estas gomas. Me las dieron en 2 por 10. Les estuve comprando igual. Los paquetes. Para darle. Estuve comprando también. Corrector. Este costó 12 pesos. Entonces. Yo ya estuve comprando. El corrector. Estuve comprando también. Bicolores. Que diga. Color rojo. Y así. Yo aquí ya tengo. Mi cajita. Con las cosas. Que van a ocupar. Esas fueron. Las pequeñas compritas. Que yo estuve haciendo. Porque les digo. Que yo con calma. Voy comprándoles. De a poco. En poquito. Y pues las cositas. Que nos dieron también. En la mochila. De los niños. Pues eso también. Nos ayuda bastante. Bastante. Chicas. Entonces. Esas fueron mis pequeñas compritas. Y pues ahorita. Ya me voy a apurar. Le voy a cortar. El cabello a Alexander. Porque si. Ya hace falta. Y pues vamos a comenzar. A lo que es cortar el cabello. Ya lo tenía. Bastante. Bastante largo. Porque pues se lo corté. Antes de salir de vacaciones. Y todas las vacaciones. Él no quiso que se lo cortara. Dijo que no. Que así estaba bien. De por si a él. Casi no le gusta cortarse el cabello. Tengo que estar. Ándale. Ándale. Ya te lo corto. Te lo corto. Y pues ya llegó el día. Porque pues en la escuela. No le daban. No. No le van a dar permiso. Ni el acceso. Con esos. Pelos. De chayote. Que trae. Ya lo trae. Ya lo trae bien largo. Y normalmente. Cuando se los. Se lo corto a él. También se lo llevo a cortar. A mi esposo. Pero pues en esta ocasión. Mi esposo no está. Él está trabajando. Yo creo que a él. Se lo estaré cortando. Pues ya sea mañana. O. Pues más adelante. U otro día. Chicas. Y ahora sí. A él no le gusta. Tampoco. Que le rebaje. Tanto. Tanto el cabello. Pero ahora sí le dije. ¿Sabes qué? Sí. Porque a él le crece. Bastante. Bastante. Rápido a él. Si se lo dejo. Medio largo. En un mes. Ya lo trae. Otra vez igual. Entonces. Pues sí. Se lo tengo que rebajar. Un poquito más. No soy experta. Ni mucho menos. Pero pues hago el intento. O. N острof. No. No, no. 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 Llegó la hora de la planchada Y pues ahora sí tocó planchar Uniformes de todos Tanto de Erika, de Fernanda De Alexander Y hasta de mi marido Entonces ahora sí se me juntó el trabajo Bien arduo, duro Mínimo una hora para la buena planchada Y pues de Erika Pues también tengo que planchar Lo que es el uniforme de la escolta Ese pues se plancha Con trapo húmedo y todo Es un poquito más laborioso de planchar Pero No por eso difícil Así que pues vamos a apurarnos Con la planchada Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.